Me encasillaron por malo Porque defiendo lo mío Soy hombre que piensa en grande Pues he trabajado desde que era niño Mi libertad vale oro Por eso troce el mecaje Ahora me van achacando Todos los destrozos que los perros hacen Dios me adoptó un gran cerebro Y yo no he desarrollado No tengo ningún diploma Yo no soy doctor, maestro ni abogado Pero me siento orgulloso Desde lo que estoy Y hasta donde he llegado Tengo un corazón muy bueno Bueno para los que quiero Pero para mis enemigos Yo soy el terror Y también para el gobierno Dicen que van a darme Miren como estoy temblando Y ya saben donde encontrarme Que vengan por mí Los marinos y guachos Mamba Alemania Más que fuerza Y eso a mí me ha fusionado Las águilas vuelan alto Mientras que los sapos Te llenen los charcos Los marinos y guachos Que vengan por mi